Y ahora, viene este tremendo tema, Sebastián Maldínez, el príncipe, tu amante, Gonzalo, Quéreme despacio, ahúmame con tiempo, para el calendario, pegado a mi aliento, Pócrame tus brazos, quédate conmigo, porque quiero amarte, todos tus caminos. No te importa nada que todo lo grite, que yo soy tu amante, Si tú estás contenta de estar en la sombra, siempre que te ame, No te importa nada que no puedas verme, siempre que tú quieras, Si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo que anhela. Quéreme despacio, ahúmame con tiempo, para el calendario, pegado a mi aliento, Pócrame tus brazos, orgullo y vestido, porque quiero amarte, tiempo indefinido. No te importa nada que todo lo grite, que yo soy tu amante, Si tú estás contenta de estar en la sombra, siempre que te ame, No te importa nada que no puedas verme, siempre que tú quieras, Si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo que anhelas. No te importa nada que no puedas verme, siempre que tú quieras, Si cuando yo llego te doy mis caricias, todo lo que anhelas. Seré tu amante, siempre que tú quieras, Tómame en tus brazos, quédate conmigo, quiero recorrerte. Seré tu amante, siempre que tú quieras, No te importa nada que todo lo grite, que yo soy tu amante, Seré tu amante, siempre que tú quieras, Siempre que tú quieras, aquí estoy yo, para amarte, para adorarte. Seré tu amante, siempre que tú quieras, Seré tu amante, seré tu amante. Seré tu amante, siempre que tú quieras, No te importa nada que todo lo grite, que yo soy tu amante, mujer. Seré tu amante, siempre que tú quieras, Seré tu amante, siempre que tú quieras, Aquí estoy yo, aquí estoy yo, para amarte, para adorarte. Seré tu amante, siempre que tú quieras, Seré tu amante, seré tu amante. Seré tu amante, siempre que tú quieras, No te importa nada que todo lo grite, que yo soy tu amante, mujer. Seré tu amante, siempre que tú quieras, Seré tu amante, siempre que tú quieras, Quiero recorrerte, seré tu amante. Seré tu amante, siempre que tú quieras, Seré tu amante, siempre que tú quieras, Y no te olvides, mujer, que soy tu amante, hasta que quieras. El príncipe mami... ¿Y qué pasó con los aplausos señores? ¡Aplausos! Vaya, qué bonito.